¿Cómo está la sociedad a escala planetaria? Si nosotros vemos cómo está nuestra sociedad o nuestro cuerpo a escala planetaria, vamos a ver que tenemos grandes problemas. Algunos números que les puedo contar es que las dos personas más ricas del planeta acumulan el mismo capital que las economías de los 45 países más pobres del planeta. Por lo tanto, hay millones de personas, haciéndolo simple, que tendrían el mismo dinero, el mismo capital que solamente dos personas en el mundo. Y esto es un tema de distribución de riquezas, pero en definitiva hace a que podamos hablar y decir, bueno, ¿cuál es la responsabilidad otra vez del sector privado sobre el cuerpo, sobre el planeta que los incuba? Otros números un poco más feos son el hecho de que hay casi 3.000 millones de habitantes en el planeta, casi un tercio de la población mundial, que vive con menos de 2 dólares por día. O sea, sobrevive con 2 dólares o menos por día. Y esto impacta no solamente en que no puedan disfrutar como disfruta la clase media o la clase alta, sino que se le mueren sus hijos. Hay casi 30.000 chicos que mueren por día por efectos relacionados a la falta de potabilización de agua o con el tema de alimentos. 30.000 chicos por día que se nos van son más de 10 millones de chicos que mueren al año por temas que podríamos evitar. A mayor poder es mayor la responsabilidad que tenemos y menor la indiferencia que tendríamos que tener con este planeta que nos contiene. Como decía Gandhi, no podemos construir un mundo diferente si nos mantenemos indiferentes. Y tampoco podemos hacer, siguiendo con la analogía del cuerpo, que no puede haber órganos vivos en un cuerpo muerto de la misma manera que no pueden existir o no deberían considerarse exitosas las empresas estando en sociedades fracasadas. O sea, tenemos que buscar un equilibrio en donde nuestras organizaciones generen el tipo de mundo que queremos. Porque nosotros, los empresarios, el sector privado, desde nuestras organizaciones, que generalmente no son democráticas porque uno emprende y decide armarlas, decide contratar gente y generar valor, genera el tipo de mundo que tiene. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.